Hola, desde el Grupo de Terapia Neural del Colegio Oficial de Américas de Barcelona os queremos contar qué es la terapia neural, cómo nosotros la trabajamos y para ello hemos reunido a 40 médicos que han realizado, realizan o colaboran como profesores en el Máster de Terapia Neural y Odontología Neurofocal de la Universitat de Barcelona, el Campus Sant Joan de Déu. Son médicos de diferentes especialidades precisamente porque para nosotros es importante remarcar que es una terapia que se puede trabajar desde cualquier disciplina médica porque nosotros sabemos que muchas veces dividimos el cuerpo en partes para entender mejor cada una de las partes pero tenemos que recordar que tratamos a la persona en su globalidad como un todo y la función más importante del médico es acompañar al paciente y tratar a la persona y no a su síntoma. La terapia neural es una terapia reguladora, integral y holística, que actúa a través del sistema nervioso especialmente el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Utiliza pequeñas cantidades de anestésicos locales a bajas concentraciones y sirve para usos terapéuticos y diagnósticos pero no anestésicos. Es una terapia reguladora porque ayuda al organismo a reencontrar su equilibrio. Por eso podemos tratar de la misma forma a una persona, tanto si tiene hipertiroidismo como hipotiroidismo, estreñimiento o diarrea, dolor o disminución de la sensibilidad. La terapia neural es una terapia integradora y es así porque parte y mantiene el concepto de que órganos y tejidos se interrelacionan. Precisamente el sistema nervioso es un sistema que ejerce la función de gestionar la información que emite y recibe continuamente de forma que lo que ocurre en una parte del organismo esto repercute en todas las demás. Y es holística porque entiende que el ser humano es más que la suma de sus partes. Quien enferma es una persona. Cuando alguien nos consulta por un dolor cervical o un problema en la rodilla o en el pulmón entendemos, somos conscientes de que tratamos a esta persona. No a sus cervicales, ni a su rodilla, ni a su pulmón. O quizás sí que podamos tratarlo desde sus cervicales o desde su rodilla o desde su pulmón. El sistema nervioso es una red, un sistema de sistemas que capta, procesa y transmite informaciones interconectando todos los órganos, todos los tejidos, tendiendo un puente entre la esfera emocional, la física y la mental, de forma que todos los pensamientos, todo lo vivido, se refleja en nuestro cuerpo. Bueno, todos hemos sentido que tenemos a veces una expresión en la cervical cuando hemos pasado una situación de miedo o se nos ha acelerado el corazón o hemos sentido una opresión en la zona del pecho cuando hemos tenido ansiedad o hemos tenido diarrea o incluso hemos tenido que oninar más cuando estamos en una situación de angustia. Todos sabemos de mujeres que a veces han perdido la menstruación o de hombres que se les ha caído el cabello después de un disgusto muy grande. El sistema nervioso autónomo, neurovegetativo o visceral es una parte del sistema nervioso que se encarga de controlar y relacionar las funciones de forma inconsciente. Está formado por estructuras aferentes, sensitivas y eferentes, aunque en la mayor parte de los sitios se considera el componente eferente motor como el principal, sin embargo, tiene los dos componentes. En el componente eferente, en la parte motora, inerva musculatura lisa, involuntaria totalmente y controla así los sistemas cardiovasculares, respiratorios, el sistema digestivo, como el aparato urogenital. Es un sistema conocido, pero en muchos aspectos bastante desconocido. Es un sistema que atrae fundamentalmente a la anatomía y a la fisiología. Y es sobre este sistema nervioso vegetativo que la terapia neural actúa. Un sistema nervioso vegetativo que se relaciona con la matriz extracelular. Esta matriz extracelular conecta todas las células del cuerpo y, de hecho, esta matriz es el componente principal del tejido conjuntivo, el cual forma una red tridimensional y representa el gran conector de todo el organismo. Además, este tejido conjuntivo sería capaz de transmitir información celular después de un estímulo físico. La matriz extracelular se encuentra rodeando todos los órganos en el sistema musculoesquelético, rodea huesos, cartílago, tendones. También lo podemos ver en el sistema nervioso, tanto central como periférico, rodeando vasos, tanto linfáticos como vasculares, y también en la piel. Precisamente, de todos los órganos del cuerpo, la piel es la que tiene mayor cantidad de fibras nerviosas. Incluso podríamos decir que es puro sistema nervioso ya desde la fase embrionaria, pues proviene de la misma capa celular que el sistema nervioso y la médula espinal. El sistema arterial está omnipresente en todo el organismo. Es el encargado de transportar el oxígeno y los nutrientes a los distintos órganos. Y las arterias siempre van acompañadas de fibras nerviosas simpáticas que regulan el flujo arterial según las necesidades de cada órgano y de forma integrada de todo el organismo. En 1940, René Lerich, jefe de cirugía del Hospital de Estrasburgo, en su libro La cirugía del dolor, nos enseñaba que cualquier traumatismo es un traumatismo vasomotor y, por lo tanto, del sistema vegetativo que acompaña la arteria. La terapia neural nos permite tratar directamente el vegetativo de esta arteria, con lo cual podemos solucionar algunos casos clínicos que dependen de ello. Sobre todo cuando nos encontremos con alteraciones distróficas del aparato osteoligamentoso muscular, en retardos de consolidación ósea y, evidentemente, en síndromes distróficos regionales complejos. Varios médicos y cirujanos de principios de 1900, como Paulov, Esperansky, Wisniewski, Bikov, Riker, Deris y otros, publicaron estudios que demostraron que cualquier irritación en un nervio va a provocar una alteración en sus funciones. Esto conlleva a un desequilibrio en los tejidos que dependen de él, favoreciendo así la aparición de la enfermedad. Esto significa que si el nervio está irritado, no va a enviar correctamente la información al tejido, este tejido, a su vez, tampoco va a ser capaz de realizar correctamente su función y cuando un tejido no realiza correctamente su función, aparece la enfermedad. Estos autores también observaron que la neutralización de esa irritación permitía la recuperación de las funciones de ese nervio y, por lo tanto, los órganos y los tejidos que dependían de ese nervio podían volver a un estado de equilibrio. Por lo tanto, se permitía que la enfermedad tuviera facilidad para desaparecer. Para eliminar la irritación del nervio utilizaban rocaína, que es un anestésico local que permitía la operación quirúrgica en esa zona sin dolor y, además, aplicado específicamente en las zonas de irritación nerviosa, también permitía su retorno a la funcionalidad normal con muy poca cantidad de anestésico y a muy baja concentración. En 1935, los hermanos médicos alemanes Ferdinand y Walter Gunecke describieron un sistema de tratamiento mediante la aplicación de procaína en puntos determinados en función de los síntomas de la enfermedad. Es decir, aplicaban la procaína básicamente allí donde se expresaba la enfermedad y a ello le llamaron terapia neural. Y estuvieron trabajándola de un modo local y segmental, inyectando en la piel de la zona donde se manifestaba el síntoma del dolor o la enfermedad, aprovechando la riqueza nerviosa cutánea y sus reflejos hacia las vísceras. Así, inyectaban en la piel del tórax para tratar afecciones respiratorias, en la del abdomen para enfermedades digestivas, en la piel de las articulaciones para dolores articulares, etc. Hasta que en 1940 se dieron cuenta que la enfermedad también puede causarse a distancia y lo nombraron como campos interferentes. Estos campos interferentes actúan porque, como en toda red estamos interconectados, tenemos una red nerviosa, las fibras nerviosas se conectan entre sí y pueden enviar impulsos y reflejarse a distancia dolores que en principio están en un lugar, pero están irradiados hacia otro lado, que es donde está la irritación. La cirugía cada vez es más especializada, con más recursos técnicos y con gran sofisticación en los procedimientos. Pero a la vez, al ser más específicos, nos estamos olvidando del ser global con su parcela psíquica y emocional, además de la física. La terapia neural me ha devuelto esta visión holística y general del paciente, así como a valorar la enfermedad como algo singular en cada persona. El ayudar a una persona en su proceso autocurativo es un gran reto, que se complementa perfectamente con las técnicas quirúrgicas más avanzadas. Después de décadas de experiencia de terapia neural, hemos podido observar en muchos pacientes cómo cirugías abdominales, como puede ser la tendicitis, o de psicolabiliar, o incluso oncológicas, tienen una relación directa con dolores persistentes de espalda. Del mismo modo, también cirugías en pelvis tienen que ver con artragias o problemas articulares en rodillas o en hombros. También hemos visto en otorrinolaringología que muchos pacientes con antecedentes de oditis, sinusitis, faringitis, con el tiempo desarrollan alergias y vértigos. Entonces, utilizando la terapia neural, en este caso inyecciones de anestésico local, sobre las zonas causales, vemos que mejoran mucho los vértigos y las alergias. En esto la terapia neural nos puede ayudar mucho. En los grandes quemados, aquellos que tienen quemaduras de segundo y tercer grado, que afectan a más del 50% de la superficie corporal cutánea, presentan, entre los 30 y 120 días, una modificación o alteración de las fibras colágenas de la zona quemada, que originan unas bridas cicatriciales que impiden la movilización normal de las articulaciones. Con la terapia neural he observado que ayudan al organismo a reorganizar estas fibras y permiten una movilización normal de las articulaciones sin necesidad de intervenciones quirúrgicas. En traumatología nos hemos encontrado muchas veces que no hay una relación entre los síntomas que presenta el paciente y las exploraciones complementarias realizadas, ya sean radiografías, escáneres o resonancia. También hemos visto que pacientes que han sufrido de las molas del juicio o que han llevado ortodoncia pueden presentar más problemas y más dolores cervicales de cabeza o de espalda. Y así podríamos explicarnos tantos ejemplos diferentes como pacientes hemos visto. Lo más importante es recordar que cada persona tiene su historia de vida, que esta es única y irrepetible y que tendrá una gran relación con estos síntomas que presenta. Me ha parecido oír a un traumatólogo hablando de dientes. Efectivamente, compañero. Cada diente tiene un nervio y por tanto está conectado a la red nerviosa tanto como puede estar el ojo, el corazón, la rodilla o los riñones. Además, los dientes, los nervios de los dientes y de la boca, que provienen de los principales nervios craneales, son especialmente sensibles. Con lo cual, cualquier irritación ejercida sobre ellos puede repercutir de un modo más intenso a nivel del resto del organismo. Separar la medicina de la odontología es algo que no nos ha beneficiado ni como médicos ni como pacientes. Nosotros vemos día a día como una mala oclusión o infecciones dentales, en muchos casos subclínicas, incluso los propios tratamientos odontológicos, como puede ser una endodoncia, o los implantes o tratamientos de ortodoncia, pueden afectar al sistema nervioso, provocando desajustes y desequilibrios en otros órganos del cuerpo. Después de un tratamiento odontológico, es muy importante hacer un seguimiento de toda la persona, no solamente de su boca. Nosotros hemos visto, por ejemplo, como una atleta sufría dolores de rodilla después de aplicarle un tratamiento de ortodoncia, o como una mujer recuperaba su normalidad hormonal después de extraerle las muelas del juicio que estaban retenidas e impactadas en el hueso. Lo más importante es relacionar estos aspectos para poder ayudar a la persona de una forma mucho más integral. Nosotros actuamos desde la boca, pero en todo el ser. Nuestra función esencial como médicos es escuchar, observar y acompañar al paciente, potenciando el diálogo consciente y empático como activo terapéutico. Como neuralterapeutas, pretendemos encontrar dónde tiene sus irritaciones particulares e inyectar el anestésico local con buena técnica, facilitando que el organismo y la totalidad de su ser encuentre un nuevo orden del que pueda ser consciente, promoviendo con el diálogo un mayor conocimiento de sí mismo para su salud integral. En los casos de las personas que acuden con dolor, Gloria, ¿cómo podemos saber que la terapia neural no está teniendo un efecto anestésico? ¿Cuál es la diferencia? Es importante remarcar cuando un paciente acude a la consulta con dolor que cuando utilizamos la procaína en terapia neural no buscamos el mismo efecto que cuando la utilizamos como anestesiólogos en el quirófano. Esto es debido a que hay varias diferencias entre las dos técnicas. Uno, que la concentración y la cantidad de anestésico utilizado, en este caso procaína, es mucho menor en la terapia neural que en la que buscamos como anestésico. Y dos, que en lugar de inyección de este medicamento, la procaína, muchas veces se hace a distancia y alejado del punto doloroso donde nos refiere el paciente su problema, obteniendo de todas maneras un resultado satisfactorio. Tres, y cuando inyectamos directamente en la zona dolorosa, observamos que si el dolor cede o mejora, el efecto se puede prolongar más allá de lo que duraría el efecto anestésico. Cuatro, cuando tratamos a una persona con una alteración o pérdida de la sensibilidad en una zona del cuerpo, por ejemplo, después de la intervención quirúrgica, también inyectamos un anestésico local diluido. Y en muchas ocasiones observamos una mejoría de esta sensibilidad, lo que parece paradójico a nivel farmacológico. Cinco, cuando acude una persona con dolor, nuestro objetivo no es quitar el dolor en sí mismo, sino neutralizar las irritaciones de su sistema nervioso, con lo cual, como consecuencia, puede mejorar este dolor o también otras afectaciones de otros síntomas que tenga. Y sexto, tratamos a todas las personas con la misma sustancia, sea cual sea su motivo de consulta o su enfermedad de base. Manel, ven un momentito. Tú que eres experto en el tema, ¿sabrías decirnos algo más, alguna ventaja más que le veas a la terapia neural? Ciertamente que sí. Con la terapia neural podemos tratar a cualquier tipo de paciente, independientemente de la patología que presente y de su edad. La terapia neural se puede utilizar en cualquier área médica, tiene un bajo coste económico y ecológico y requiere muy poca infraestructura. Además, como actúa a través del sistema nervioso, podemos ver sus efectos con bastante rapidez y, en muchas ocasiones, con pocas sesiones, podemos evaluar su eficacia. Por cierto, ¿alguna desventaja? Ya sabemos que las inyecciones no gustan a nadie y que la percepción del dolor es muy subjetiva. Por lo tanto, nos encontramos con personas que se quejan más y personas que se quejan menos. De todas formas, los pinchazos que hacemos suelen ser muy bien tolerados y aceptados por la mayoría de la gente, incluso por aquellas personas que dicen tener pánico a las agujas. Las alergias a la procaína son muy raras y, en los pocos casos en los que hemos visto alguna, ha consistido básicamente en una reacción local de picor que ha durado unos cuantos días. Si bien es cierto que hay descritos algún caso de shock anafiláctico, nosotros, con nuestra experiencia de varias décadas, no hemos visto ninguno. Eso sí, siempre utilizando el anestésico local sin mezclar con ningún otro fármaco. Y, que sepamos, solamente interacciona con las sulfamidas, que son un tipo de antibióticos que en la actualidad apenas se utilizan. Las complicaciones en la terapia neural son muy poco frecuentes, pero como en cualquier acto médico, también puede haber. Y suelen ser las que puede tener cualquier inyección, como un hematoma, que aunque sea más o menos grande, no suele llevar mayor importancia. Las complicaciones en terapia neural son muy infrecuentes. Una de las que pueden aparecer son las hemorragias. Rara vez aparecen debido a que se utilizan agujas de menor calibre que en medicina convencional y otras de ellas pueden ser las infecciones. Raramente se producen también debido a que la utilización de procaína, que es la base de la inyección en terapia neural, produce o inhibe el crecimiento bacteriano y evita que se produzcan infecciones. Pero aún así pueden producirse. Y las complicaciones mortales son sumamente infrecuentes. Informamos a nuestros pacientes de cuáles son los signos de alarma que deberían tener cuidado y avisar a su médico. Sin embargo, muchas veces no son signos de alarma ni ningún problema. Son molestias propias de la sesión de terapia neural. Molestias que a veces pueden ser desagradables, pero que nos indican una mejoría posterior. La terapia neural en ginecología tiene una acción curativa por sí misma, pero también tiene una acción coadyuvante a la acción de otros tratamientos. Por ejemplo, si hay síntomas que están muy cronificados y los remedios, aunque sean adecuados, no acaban de actuar bien, al aplicar la terapia neural, en mi caso, en lo que es el plexo pélvico, puede abrir el camino a la acción correcta de las otras terapias. También quiere decir que, así como el organismo enferma como un todo, también al aplicar la terapia neural puede haber reacciones diversas. Veamos algunos ejemplos. Si una mujer acude diciendo, refiriendo, que tuvo migrañas desde la primera menstruación y también en el curso de su vida ha padecido múltiples infecciones urinarias y candidiasis vaginales, es posible que tras la primera sesión de terapia neural presente durante algunos días molestias que le recuerden sus anteriores infecciones. Esto seguramente no será una infección, sino una necesaria limpieza de los tejidos que el cuerpo realiza. De manera que este cuerpo ya no va a necesitar de la presencia de migrañas, que como todo síntoma nos estaba avisando de que sucedía alguna cosa. Otro ejemplo puede ser el de un niño al que sus padres traen porque está haciendo últimamente muchas bronquitis de repetición y después de la primera sesión de terapia neural hace un cuadro de amigdalitis. Sucede que este niño ya había tenido antes muchas amigdalitis que dejó de hacer cuando empezó con las bronquitis. Esto no es ninguna complicación de la terapia neural, más bien es el primer paso para que este niño empiece a curar sus cuadros amigdalares y bronquiales. La terapia neural puede combinarse perfectamente con cualquier tratamiento, sea farmacológico, quirúrgico o natural, favoreciendo y aumentando la eficacia del tratamiento global integrativo. El ser humano es complejo y tener en cuenta las repercusiones que tienen en él y en su salud, su alimentación, su genética, sus relaciones familiares y sociales, su entorno, su cultura, sus expectativas, contemplar esta complejidad hace que el tratamiento sea más completo y realmente integrativo. Bueno, seguís aquí. Gracias por habernos escuchado. Los 42 médicos que hemos hablado para explicaros cómo trabajamos la terapia neural, representamos al grupo de terapia neural del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y al máster de terapia neural de la Universitat de Barcelona Campus en Joan de Déu. Pero también representamos a un grupo de profesionales de la salud que integramos la terapia neural entre nuestras herramientas que utilizamos como profesionales de salud con una buena técnica, pero sobre todo con un concepto en el que consideramos que la relación médico-paciente es una relación entre dos personas en las que nosotros, nuestro papel es ayudar a que la otra persona, respetando sus decisiones, encuentre su equilibrio y sobre todo su orden. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.